Saludos para ti y para los amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en los Bajos de Santa Ana, Consejo Popular de Santa Fe, una zona baja de la capital cubana, que ha sido visitada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, en este momento comprobando de primera mano todo lo que ocurre aquí, en los Bajos de Santa Ana. Ahora le traemos los detalles. Y en este lugar hay un hombre, Romarico, que por el movimiento de una palma y de los árboles, sabe por dónde va a entrar el agua a las casas, y dicen que nunca se equivoca. Ya lleva 50 años en este lugar. Es Romarico, pero bueno, cariñosamente le decimos, Chacho, que por esta palma que ustedes ven acá, él va orientando la dirección del viento. Aquí el agua entra por el norte y noroeste. Yo me explico por la mata. ¿Y si la mata no está, qué se hace usted para adivinar por dónde entra el agua? Por los otros árboles. Por los otros árboles, porque ahí están todos los árboles. Mira, ahora mismo aquí está el sur. Atiendo. Pero cuando viene el norte es por acá. Y el norte y el noroeste nos tira acá. Y cuando vemos la apretación del norte y el noroeste es cuando viene la apretación del mar. O sea que usted, por la lectura de los árboles, sabe lo que puede suceder aquí en Bajos de Santa Ana. Yo me guío por los árboles y por el viento. El presidente del Consejo de Defensa de la zona, un joven de 37 años, también muy apegado al lugar, nos pone al tanto sobre lo que ha acontecido aquí en materia de evacuación y de realización de actividades para preservar la vida humana en los Bajos de Santa Ana. Para sorpresa de nosotros, el número de evacuados ha incrementado. Las personas han hecho más conciencia también de las posibles afectaciones y hoy tenemos 28 personas evacuadas acá en la Escuela Nacional del Partido, en Yigoló. El resto de las personas se han auto evacuado. Lo que está ocurriendo ahora mismo en los Bajos de Santa Ana, lo supo usted por Cubavisión Internacional. Yo ahora devuelvo la señal hacia los estudios centrales. Gracias.